Mucha atención que se ha registrado en Buenaventura un triple caso de desaparición. Tres menores de edad fueron citados al barrio Nuevo Amanecer. Fueron vistos por última vez a bordo de un taxi que se introdujo hacia el sector mencionado y no han aparecido. Los tres adolescentes salieron de sus casas ubicadas en varios barrios de la ciudad. El objetivo era acudir a una cita del barrio Nuevo Amanecer, ubicado en la Comuna 12. Los tres llegaron al lugar de destino, luego los vieron en un taxi que se introdujo en lo más profundo del mencionado sector. Eso ocurrió el pasado lunes y de ellos no se ha habido nada hasta el momento. Los familiares han reportado en el caso ante las autoridades de procura de obtener la información que conduzca a establecer sus paraderos. Los desaparecidos son Wilmar Chalares Muñoz, dedicado a servicios barrios, residente del barrio Oriente. Daniel Dubán Castro y Barguen, servicios barrios, vive en el barrio de Cristal. Tejon Jairo Monzón Pinillos, un niño de 12 años, no hay fotos, es residente del barrio Los Ángeles. Pues él acostumbró a que alabar, así que mula, que limpiar contáiner, cosas así, pero no. Desaparecido así mucho tiempo no. ¿Y él le dijo que iba para dónde? Que iba para Gamboa, después nos dijo que iba para Confamar, pues en las partes que él más se mantiene, Gamboa y Confamar. ¿Cuánto es la edad de él? Él tiene 12 años. Dadas las condiciones de seguridad que hay actualmente en la ciudad, los seres queridos de los desaparecidos están muy preocupados. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al número celular 318-621-0501. Es tiempo en el espacio para la publicidad, pero veamos antes un mensaje social. Se cumple el primer aniversario del sensible fallecimiento de Jesús Burbano Mendoza. Por tal motivo su padre Jesús María Burbano, sus hermanos Steven y James Stewart Burbano, su tía Sandra Patricia Burbano. Los amigos de la esquina y demás familiares invitan a rogar por el eterno descanso de su alma a través de las siguientes misas. Este viernes 23 de noviembre, misa en la iglesia San Antonio de Padua de la Ciudadera Polcuertos a las 7 de la noche. El sábado 24 de noviembre, en la parroquia La Milagrosa del Barrio de Cristal a las 6 de la tarde. El domingo 25 de noviembre, en la Praliturina del Cementerio Central a las 10 de la mañana. La Policidad Activa y Feliciana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. La Policidad Activa y Feliciana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Los productos exclusivos para el cuidado del cabello, alisadoras, tratamientos y tintes. En cosméticos, precios inigualables, lentes de contacto, extensiones humanas, sintéticas, semi-humanas y naturales. Usted merece la oportunidad de lucir hermosa y en Belleza y Belleza Jennifer sabemos cómo hacerlo. Ya son 12 años de buen servicio. Belleza y Belleza Jennifer está ubicada en el Centro Comercial La Virgen, local 141, Barrio Pueblo Nuevo, calle La Virgen. Cada día trabajamos las 24 horas, con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad, para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. Es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga a posar. Resultados de hoy, miércoles 21 de noviembre del año 2012. Chontico día 99.00. Dorado 33.15. Paisita día 29.96. Paisita noche 75.13. Cafeterito día 77.64. Samán 85.56. Astro Sol 08.90 del signo Tauro. Chontico noche 22.33. A los ganadores felicidades. Y recuerden, en Gane Buenaventura sí paga a posar.